Bienvenidos a los dos de la obra y los de la creación. Somos los alumnos del Instituto de Mundo de Ferraria, situado en la provincia de Valladolid. Actualmente estamos cruzando el Centro de la ESO. Esta iniciativa asocia parte de nuestra profesora de compensatoria. Nos propuso crear un cuento o historia dejándonos de base. La historia la vamos creando en un procesado de gestos, donde aparece el título de nuestro cuento, nuestro nombre y un índice para nuestros capítulos. Posteriormente vamos elaborando capítulos interrelacionados entre sí y con diversas imágenes. Cada capítulo tiene una escencia aproximada de tres páginas. Una vez acabado el capítulo, se lo mandamos a la profesora por correo electrónico. Ella nos lo devuelve corregido para seguir elaborando la historia y además ella nos sube capítulos al blog. Nuestro blog está estructurado de la siguiente manera. En primer lugar aparece una foto de cabecera de los seis alumnos que elaboramos el blog. Estefanía, Cristian, Laris, Lorena y yo que soy un blog. En segundo lugar aparece nuestro nombre con el título de nuestros cuentos, como por ejemplo de mi compañía Estefanía, la princesa de la María. Aparece en la entrada con las etiquetas de Estefanía, sus capítulos. El capítulo 5, su título, la discusión de los padres de Gámaris. Con un texto y las imágenes empleadas a la situación. Igual en el capítulo 4, el compromiso de Gámaris. Al lado de cada uno de los cuentos podemos ver una pestaña que nos lleva a unos cuentos populares. El primer cuento que vemos en la entrada de cuentos populares es El rey durmiente, que nos explica de qué va la historia y todo lo que hizo. Después aparece el derecho de los niños que hicimos en su día cuando se hagan. Luego volvemos a la página principal, donde podemos ver cómo quedan recogidas las entradas. Por ejemplo, mi capítulo, la princesa de la María. Fue subido al blog el día 13 de febrero del 2014. Y el segundo capítulo que subió la profesora de compensatoria fue el de mi compañero Raúl, que fue la fecha el 5 de febrero del 2014. Por último, en la trasera de este club encontramos un vídeo de presentación de nuestro club, un contador de visitas por el consejo de Gámaris en el club, un enlace a nuestro sitio y por el nivel que es real, un enlace a muchos populares que nos metemos en el país del encuentro, un enlace a la carrera de enseñanza española y las etiquetas con la profesora de salud. Hola, me llamo Darín y mi cuento se titula El día que le he llegado. Trata sobre una adolescente que va al primer año en el instituto, no sabe dónde está la clase y quiere ayudar a otro chico, y tiene una serie de problemas con una chica. Y ahí van sucediendo otros problemas que yo y yo no sé. Y mi opinión personal es que me parece más divertida esta forma de aprender lengua y más entretenida. Hola, soy Raúl, mi cuento se titula Perdios en Valladolid y trata sobre los personajes que quiero ir a Valladolid a pasar unas vacaciones. La actividad me gusta mucho porque es una manera de estudiar lengua entretenida y aprenderse a acentuar con todas las palabras. Me gustaría que lo viese en más asignatura. Hola, soy Estefanía, mi cuento es la princesa Damares. Trata sobre una muchacha que vive en un palacio en Oriente y se va enamorando de un muchacho. Alrededor de los personajes van sucediendo una serie de hechos en la vida de la protagonista. Mi opinión personal es que la idea ha sido estupenda porque aprendemos a escribir mejor, a redactar mejor y a creer mejor. Hola, soy Lorena, mi cuento se llama Misterio del Lago. Trata de unos amigos que se van de campo durante el verano y hacen un grupo de amigos y tienen que ir haciendo grupos para encontrar un tesoro y van estudiando una serie de sucesos. Mi opinión personal es que esto es muy bueno para aprender a adelantar y aprendemos a escribir mejor y hacer mejor. Hola, soy Cristian, el autor de La Casa Encantada y bueno, pues te estoy tratando de tres amigos que estamos en una casa que, bueno, se nos ocurrió en esa casa en la que ocurren varios sucesos paranormales, o así decirlo. Y pues no sé, cuando llegamos aquí, lo primero que nos ocurre fue al impulso de entrar, cuando llegamos, se nos cierra la puerta y después de un ruido es fondoroso, Cristian desaparece, como Alejandro y luego, así sucesivamente hasta que se queda solo Rubén. Bueno, todo lo que me gusta. Se queda solo Rubén. Y entonces, el que se está a buscar. A ver, el primero que encuentra es el amigo mío. Bueno, si queréis saber más, seguid leyendo el cuento en mi... pincheca de mi nombre y ya está. Y mi opinión personal sobre esta actividad, esto es muy buena para la clase porque nos ayuda muchísimo a usar el ordenador, sobre todo, porque yo ya lo he usado en Google en otros casos, pero en este caso lo he usado como en la clase en la que van, porque de hecho es la única clase en la que vamos a ordenadores, porque no es que hay uno de los que no tengan iniciativas. Hola, buenas, soy Alguer, el autor del cuento El guardián del muerto. Mi historia trata sobre una familia que se muda a una casa porque allí vivieron antepasados suyos. Y al día siguiente de mudarse, el padre de la familia es asesinado, pero muere realmente, entra en el blog y pica mi nombre con el cuento. Y mi opinión personal sobre esta actividad es que es muy buena porque nos ayuda a despejarnos y a relajarnos durante todas las clases, ya que es la única clase que la hacemos. Además, tenemos una motivación porque nuestra profesora nos dijo que cuando terminara el curso, a los dos meses, nos avisaría para hacer los capítulos finales y abriría una página para las votaciones. El que ganara, ganaría como premio el cuento imprimido a color y un premio de sorpresa que nos haría nuestra profesora de esta actividad. Gracias. 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 Gracias.